Viendo el golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe Y arroba Jochi Santos Tres y tres, no me le quite uno No me quite mis años que es lo mejor que tengo Le queda muy bien Doctora, déjeme decirle Que lo grande es el caso de su cumpleaños Que todavía el lunes la estaban felicitando de cumpleaños Porque el programa de María Cela Fue grabado Y fue el día así Y ella, la doctora Morel que cumpleaños Y en Cheverenay, mi amiga Milagro Germán Que abrió felicitándome definitivamente Tú sabes que yo tengo Muchas ticotomías Pero la más dura es Cuando tú piensas que lo mejor que te ha pasado Por lo menos en mi caso Lo mejor que a mí me ha pasado es haber regresado a este país Y tener que manejar Día a día El sueño de todos aquellos Que piensan que lo mejor que le va a pasar Es irse de este país Entonces es como sentirte Es una dualidad Que es una dualidad que duele Cuando yo entrevisto a Jorge Una pareja que gana esto Que trabajan en banco Que tienen su apartamento Y realmente yo estaba enferma Me enfermé Estuve Tengo una gripe muy mala Y definitivamente Todos los programas Muchos periódicos Y realmente Gente que ni siquiera Como en el gobierno de la mañana Me sentí muy bien De que hicieron declaraciones muy bien O sea no solamente O sea que es un país muy especial Muy especial Pero siguieron Las repeticiones provocaron Que en ambos programas Se me felicitara ese día Pero es porque era repetido el programa Del día de mi Ahora doctora Yo le voy a decir la verdad Dime la verdad Aquí hay pocas mujeres Con menos edad que la suya Que puedan decir así con orgullo Sus 63 años doctora Mira realmente yo creo que yo no lo hubiera podido negar Pero hay un morbo En saber que te ves bien Que tienes una talla 4 por 35 años Que va al gimnasio Y le caminas a muchachitas por el lado Y todo el mundo Realmente tiene su morbo Pero tiene su sacrificio Es una vida de muchas disciplinas No no Pero los amigos tuyos en el gimnasio Me tienen loca Yo sé Juancito El Eitor Reynoso Eso es el día entero En ese tiqui tiqui Y es verdad Yo tengo que andar con la cédula en la mano Digo pero como yo me voy a poner los años Doctora Doctora Usted me va a perdonar Le voy a hacer una pregunta ya No lo hago así Pero usted siente por ejemplo Que hay mujeres que la miran a usted Con envidia Con envidia doctora No realmente no Mira la doctora Morel Realmente Mira que cuerpazo tiene esa malvada Realmente no Porque el ego de la mujer dominicana Es tan atropellante Que ellas pueden estar gordas Pero si andan con unos shorts Enseñándolos todos Ellas son felices Yo no creo que El hecho Yo pienso que quizás Cuando una persona Que llega a mi edad No tiene quizás O sea Esto es sacrificio Señor Esto es mucha dieta Mucho ejercicio Crema Y la cirugía Ya hasta se me han olvidado Pero realmente sí Porque mantengo un cirujano Plático Lo llamo Mira creo que tengo una cosa En la frente Luis André Voy para allá A ver para que tú veas Luis André Cordero Mi hermano Mi todo Y yo le digo Yo tengo como una seña En la frente Eso no puede ser Porque yo no puedo estar Peleando Y la gente entonces Diciendo Esa vieja Mira la raya Tan vieja Tú no ves el cuello El cuello mío es desastroso Con eso no ha podido Ningún cirujano plástico Con ese cuello Nada más han podido Los collares La bufanda Y los pañuelos Que para colmo Son elementos Delegantizantes Y la gente cree Que yo lo hago Y la gente cree Yo lo muero Con la doctora Mira Jochi Porque en los términos O sea Porque oye bien Estos Son elementos Elegantizantes Sí claro Porque ¿Qué es la doctora? Y este es un cubrefalca Realmente Los pañuelos Los collares Claro Todos esos elementos Todos esos elementos Para proteger Este cuello Que parece como un lagarto Cuando saca Ustedes se paran delante De una mata de coco Y hay tres lagartos Y hay uno Que le sale como una cosa Ese es el cuello mío Pero yo no lo dejo Que él pueda Aprovecharse De mi debilidad Porque entonces Ellos no hay una cosa Recuerden Ustedes no tienen esa edad Pero cuando uno Comenzó a viajar El detalle De una azafata Era un pañuelo Drapiado Es verdad Yo recuerdo Panamerican Panam Panam Y un sombrerito Exacto Entonces yo vivo Con un pañuelo Y le pongo Un broche Ay que elegante Elegante nada Se está tapando El pavo Y el lagarto Que no me lo puedo cortar Porque después No puedo hablar Entonces tengo que tenerlo Pero realmente No No tengo ese sentimiento Me siento muy bien Pienso Lo hago porque me gusta Y también porque Comencé televisión En un país Donde te enseñan Que televisión es imagen Y realmente El tema que manejo No es el más agradable Si yo tuviera En el mismo golpe Vengo como una chifla Porque esto es para reírse Para gozar Para hacer esto Ay nene Mándame el bizcocho Pero imagínate tú Cuando yo le digo A una persona ¿Qué? Pero usted no va a volver A viajar ¿Y qué le hace usted pensar Que después que lo han deportado Bese usted va a volver a Estados Unidos? ¿Por qué le van a abrir la puerta? Si usted lo que fue Fue a delinquir Oye No es un trago muy dulce Entonces Yo creo Un parámetro En lo que estoy diciendo Y la imposibilidad De que Ninguna Que la mujer le diga No te preocupes Esa gorda Tan arruinada No mi amor Eso no lo puede decir Nunca Nunca O sea que ahí hay Un equilibrio Ya Pero realmente La verdadera razón Es la comparonería No pero Ahora Lo cierto doctora Que reitero Que felicidades Bueno Jaime Tomás Dijo el viernes pasado Que él le pagaba Y hacía un concurso Se aparecían Diez mujeres De 63 años Que lo hicieran como yo Eso fue Jaime Pero doctora Le voy a decir una cosa A usted Le queda bien Porque usted es una mujer fina De clase Al que no le queda bien A Jochi Santos Su comparonería Que usted oye ayer Pero Jochi no comparó Comparó Usted no oye ayer Que yo le estoy diciendo Que él teniendo Cuarto Un Mercedes Benz Con lleno de gasolina Lo que pasa es Estaba en su casa Y oyendo a Francinata Pero yo estaba fascinada Yo me puse mala ¿Usted cree que hacía goza? No Lo que pasa es Que depende Donde tú naciste Creciste El gozo es diferente Pero para mí Yo no voy 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 Yo voy a una playa Yo voy a una playa Yo voy a una playa Con sombrero Con un castan Con collares Pero tú estás loco Pero no Eso yo me puse mala Cuando Jochi puso eso Cuando yo oí esas canciones Yo me imaginé a Jochi En su silla Con una pequeña manía Que él tiene Así extasiado O sea Cuando uno oye una música Que a uno le gusta tanto La música se termina Y tú la sigues escuchando Con Yonguito Yonguito Clase, clase Lo que pasa es que Lo tuyo está aprobado También Olvídate El golpe de Jochi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba El mismo golpe Y arroba Jochi santo